Siento un dolor Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, que eran mi vida Encrucijado al cruel destino me encuentro yo Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, que eran mi vida Encrucijado al cruel destino me encuentro yo Tal vez yo a ella podré arrancarla de mi memoria Buscándome otro amor para olvidar al lado Pero a mis hijos, sangre de mi sangre, vida de mi vida Ni con la muerte podré olvidarlos Pero a mis hijos, sangre de mi sangre, vida de mi vida Ni con la muerte podré olvidarlos Tal vez yo a ella podré arrancarla de mi memoria Buscándome otro amor para olvidar al lado Pero a mis hijos, sangre de mi sangre, vida de mi vida Ni con la muerte podré olvidarlos Tengo a mis hijos, sangre de mi sangre, vida de mi vida Ni con la muerte podré olvidarlos Oh, 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 oh Gracias por ver el video